¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar la manera más sencilla para tradear skins y luego vamos a hacer dos contratos que son una locura. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esa página. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Os presento Skins Monkey, la manera más sencilla para tradear skins. Así que vamos a darle caña porque chicos y chicas vamos a depositar y además también vamos a hacer contratos con las armas que saquemos. Y son contratos de miles de euros. Así que vamos al lío. Lo primero, ¿qué es lo que tenéis que hacer para empezar a utilizar la página? Simplemente registraros con vuestra cuenta de Steam. Como veis aquí chicos y chicas, os dice que no se compartían tus credenciales. Es una página totalmente segura. Página que ya he utilizado y seguramente hayáis visto últimamente por los vídeos de mis compañeros. ¿Vale? Pues esta es la página. Como veis aquí a la izquierda os aparecen todas las skins que tenéis. Abajo aparecerán las skins que tienen bloqueo, esas skins. Hasta que no pase ese tiempo que pone justo aquí arriba, no podrán ser tradeadas. Al igual chicos y chicas que las skins que tenéis aquí, ¿vale? Tenéis que esperar 3 días, 6 días dependiendo del bloqueo para poder obtenerlas. ¿Vale? Vosotros podéis hacer el tradeo pero tardarán en enviarlas ese tiempo. Eso sí, el tradeo es instantáneo en cuanto se va el desbloqueo. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso de buscar un arma. ¿No? Si queréis el AK Redline, ¿no? Pues ponéis el Redline chicos y chicas y como veis os aparecerá AK, AVP, lo que vosotros queráis y aquí la tenéis. Oye, no me apetece una Redline, me apetece un Asimov Black. Pues buscáis Asimov chicos y chicas y como veis tenéis todas las armas. En este caso por ejemplo M4A4 y aquí aparecerían. Es tan sencillo como buscar el arma que os interesa. Siempre os recomiendo mirar los precios en comparación a Steam. He estado viendo precios, son bastante competitivos. Así que chicos y chicas, como digo, es una forma muy, muy sencilla. Para conseguir las skins de la página tenéis dos opciones. La primera, tradear, que simplemente sería, oye, quiero tradear mi bayoneta por, por ejemplo, vamos a buscar una skin en particular que sea más barata evidentemente. Quiero tradearla por este bayoneta Doppler. Simplemente daríamos a pieza de comercio y se tradearía. ¿Qué es lo que pasaría con el restante? ¿Vale? Porque como veis mi arma es superior al de la página. Te lo añadirían como veis ahí. Sería la diferencia 44,74. Oye Black, no quiero tradear. Yo quiero depositar y sacar las skins. Pues bien chicos y chicas, vais aquí, dais al símbolo más y tenéis como veis varias formas. Tarjeta, criptomoneda, tarjeta, regalo que podéis comprar con Paypal y PaySafeCard y por último Zen. Yo, por ejemplo, lo que voy a usar es tarjeta. Además, chicos y chicas, atención porque esto es muy importante. Con mi código Black, si lo reclamamos, os da un 5% que se añade al 35. Por lo tanto, sería un 40%. Además, también con este código Black, atención con vuestro primer depósito. Si lo ponéis aquí y dais a reclamar bonificación, os van a dar atención si tradeáis 100 dólares o depositáis 5 dólares extra. Yo, como lo voy a hacer, me compensa muchísimo. Así que vamos al lío. Vamos a depositar, chicos y chicas. De hecho, tengo que depositar bastante porque, como os digo, los contratos van a ser una auténtica locura. Así que daríamos a completar compra. Como veis, de 575 pasaría a 776. Menuda absoluta barbaridad el dinero que te da la página. Aquí, evidentemente, no pondré mis datos, pero yo los voy a rellenar aquí, por favor. En edición, pon las cosas borrosas. Le damos a pagar y ya estaría. Así de simple, chicos y chicas. Fondos depositados con éxito. Como veis, chicos y chicas, se me ha añadido el balance más los 5 dólares extra. Oye, Black, la página está muy bien, pero yo no tengo dinero. ¿Hay algo que puedo hacer? Sí, chicos y chicas, porque si vais a la zona de regalos, tenéis regalos diarios, semanales y mensuales. ¿Cómo podéis participar? Simplemente completando las tareas gratuitas. Como veis, chicos y chicas, son tareas muy, muy simples. Y esto, repito, diario, semanal y mensualmente. Por lo tanto, chicos y chicas, Skin Monkey os ofrece un montonazo de maneras para que podáis utilizarla. Ahora bien, vamos a comprar las skins que estamos buscando. Vamos con la primera, chicos y chicas. Ya lo tengo todo apuntado. La primera es la Hot Snake. Como digo, son contratos muy, muy caros. ¿Vale? 134 dólares. Ahora vamos con otra. Fall Hazard. Hay armas que ya, por cierto, tengo que he sacado de vídeos anteriores. ¿Vale? Luego vamos por la Baroque Orange. Y ahora vamos por la que vais a flipar, porque es de la colección de Dragon Lore. Han canon, chicos y chicas. ¿Ok? Pues como veis, tenemos, son 764 dólares y yo tengo 776. Damos a piezas de comercio. No daremos ningún objeto de intercambio y lo está enviando. Como acabáis de ver, chicos y chicas, ha descontado ya el dinero y ya me están enviando. Así que vamos al lío. Vamos a ver si me ha llegado instantáneamente para que veáis que esto no tiene ni trampa ni cartón. ¿Vale? Damos a intercambio y vamos a ir aceptándola. Ya están todas. Así de rápida funciona la página. Así que aceptamos la primera. Aceptamos la segunda. Súper rápido, ¿eh? Eso es muy, muy bueno para que veáis, chicos y chicas, que no tenéis que esperar apenas tiempo para conseguir vuestra skin. La tercera y ya solo faltaría la cuarta. Chicos y chicas, Skins Monkey, como veis, es súper confiable. Así que ahora llega el turno de la verdad. Vamos a hacer los contratos. Y ya estamos dentro del juego, chicos y chicas. Menuda barbaridad lo que voy a hacer en el vídeo de contratos del 50-40% buscando skins increíbles de colecciones. Y de hecho de colecciones como la Dragon Lore, el AWP Medusa, etcétera, etcétera. Uf, esto va a estar, esto va a estar muy suculento. Así que vamos al lío. Son dos contratos, uno al 50% y otro al 40%. De hecho, vamos a empezar con el contrato al 50%. Madre del amor hermoso, chicos y chicas. Esto va a picar. Podemos conseguir. La M4-1 es el caballero que estaréis viendo en pantalla. Valorada en casi 2.000 euros. Luego podemos conseguir la Max Zinqueda que nos permitiría obtener el AWP Príncipe. La MP9, Lirio Salvaje para esa Wild Lotus. Luego tenemos, chicos y chicas, la AK-47 Hidropónico que también es un arma de más de 1.000 euros. Creo que más de 1.500 incluso. Y la M4-A4 Poseidon que también es un arma que es tremendamente cara. Chicos y chicas, 50%. Evidentemente, si nos sale la P250 Franklin, voy a puto llorar. Uf, vamos al lío, por favor. Tres, dos, uno. ¡No! Yo era 50%. Y ahora vamos al del 40%. Mente positiva, chicos y chicas. Mente positiva. Tengo muy mala suerte últimamente, pero vamos al lío. Vamos al contrato, chicos y chicas. Para que nos den. La M4-A1S peligro inminente. El AK-47 rayos X. La VP FADE. O el AVP Hidra del desierto. Tenemos un 60% de que nos salga, chicos y chicas. ¡Por el poder! Que no está Raven. Espero que nos salga bien. Porque es que es un 40%. Es peor que el otro. Si nos sale, por supuesto, la victoria, pues apague. Vámonos. Tres, dos, uno. ¡No! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¡No puedo tener tan happy! ¡No puedo tener tan mal suerte! ¡No veo atrás ya! ¡No puedo tener tan mal suerte! Gracias por ver el video.